¿Qué es la iniciativa de la sociedad civil? Y dice usted que no la obstaculiza. ¿Cómo le llama a usted 24 horas antes de que se produjese la convocatoria de los food trucks, como todos los meses, quitarle, revocarle permiso? ¿Qué es lo que hizo la señora Galcerán? Pues usted lo vio muy mal, porque lo que hizo es quitarle las competencias a la señora Galcerán para ser usted quien autorizaba revocando este actuar, esta práctica, por llamarlo de alguna manera bastante totalitaria, de la señora Galcerán. Revocó sus competencias, las asumió, autorizó, básicamente porque estos food trucks habían comprado mucha comida y había 300 trabajadores que estaban esperando trabajar al día siguiente. Y a continuación lo que hicieron es decidir que a partir de ahora no iba a haber más permiso para esa convocatoria de food trucks. Por el camino les dio por multar ese evento y les multaron por cosas tan ridículas como tener animales enjaulados cuando luego lograron demostrar que eran ositos de peluche. Pero en cualquier caso, lo que hicieron después es darle esa forma legal. Forma legal se le llama un concurso en el que le quitan el derecho a tener mesas, se la reducen a cuatro, les aumentan el canon hasta 13.000 euros, les limitan el horario para que no puedan dar cenas y lo que es más divertido de todo eso, y eso es por lo que yo digo que es un experimento de primero de comunismo, intervienen ustedes hasta cuánto tienen que costar las cosas, es decir, es el Estado, es el Ayuntamiento en este caso el que decide cuánto tienen los empresarios que ganar y qué es lo que tiene la gente que comer. Resultado de este experimento de primero de comunismo, el resultado que siempre tiene el comunismo en este mundo, la nada. Donde antes había food trucks, donde antes había una actividad que además tenía éxito, donde antes había gente que estaba ganando dinero, pero es que también les estaban pagando a ustedes impuestos, donde antes había 300 trabajadores, ¿qué es lo que ha creado este experimento de primero de comunismo? La absoluta nada. Un concurso que por las trabas que ustedes le han introducido ha quedado absolutamente desierto y que me sirve para demostrar cómo está funcionando este ayuntamiento, los apriorismos ideológicos, el sectarismo y lo que acaba generando, que es la nada. La nada que es lo que ha ocurrido en la cafetería de la calle Canarias precisamente por los mismos obstáculos que ha introducido la señora Arce. La nada que es lo que ha generado que en lugar de una feria de abril hay una plaza desierta. Es decir, donde antes había actividad, donde antes había una sociedad civil madura que era capaz de tener iniciativas, lo que ustedes están consiguiendo es la más absolutamente de las nadas y es lo que está generando este ayuntamiento. Muchas gracias.